Para todas y todos, costas del Caparaparo, maestro. Costas del Caparaparo, costas del Caparaparo, muy lejana del río Mesa. Costas del Caparaparo, costas del Caparaparo, muy lejana del río Mesa. Donde se adorme en la playa el niño con su lanteza. Costas de sobre su curiara con su mano de frecuencia. Así que en su ranchería marinero llegó a prensa. Bajo el horizonte azul, sobre la llana orillenta. Se escucha una barra ranca y el becerro le contesta. Para que el enseñador del corral abra la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!